Bueno, este es un proyecto que ya llevaba gestándose desde hacía tiempo. También sabéis que el espacio con el que contamos en la Casa Natal siempre ha sido un espacio muy limitado. Es decir, para poder crecer teníamos y tenemos dificultades. Pero gracias a los nuevos equipamientos se nos da la posibilidad de descentralizar algunas de las necesidades que teníamos tanto para la Casa Natal como para el resto de equipamientos. En definitiva, para los tres que conforman la agencia. Esta es la oportunidad que surge en este espacio, en el Pompidú, muy cerquita, por supuesto, de la Casa Natal para dar servicio a la obra de los tres espacios que tenemos, el Museo Ruso, el Pompidú y la Casa Natal. Luego tengo también otra tinta, que es de lápiz. Entonces, aparte, es una serie de manchas. Yo con esto voy viendo en el ordenador los distintos, veo cómo es la tinta, que efectivamente es una tinta que se ve que está metida dentro de la fibra del papel. Vamos ahí. Y luego, sin embargo, si me voy al lápiz, ya ve que tengo otro tipo de trazo. ¿Veis que ya no tiene aglutinante como el otro? A ver si me voy a... Ah, aquí. Está un poco lejos, ¿no? Estamos muy cómodos. ¿Por qué no se pone a este lado? Ah, eso voy a... ¿Cómo va? Es la tinta de impresión en la fotolitografía. Lo pasa por ahí. Y luego voy buscando las manchas. Por ejemplo, digo, ¿esta mancha tan extraña? Entonces, me ayuda a identificar si es biológica o es de algo que está en su perfil que te ha manchado o es del propio papel que está saliendo la mancha, ¿no? Vale, y esto es un mini microscopio, lo hay de más aumento, pero con este para nosotros no necesitamos hacer más análisis. Se llama WASH. Que es este, ¿no? Entonces, es como el color, el pigmento, casi sin aglutinante. Generalmente ya son aglutinantes de cola, pero son muy sensibles a cualquier frotación, a cualquier cosa que demos con humedad. Incluso las colas tienen que ir en seco. No se puede hacer ningún tratamiento en húmedo sobre este tipo de horda, ¿no? Esto es un cartel publicitario y entonces tendremos que realizar una limpieza superficial de todo el grabado. Hay distintos tipos de gomas aquí, unas gomas en polvo, gomas de restauración que son no grasas. Entonces, nosotros podemos ir quitando la suciedad superficial que exista en la zona donde no tenemos color. Si yo diera aquí encima, removería todo. Porque ya hemos vuelto a decir que la técnica de WASH es mucho pigmento con poco aglutinante. Y se iría con la goma. Entonces, el perímetro, si queréis, luego acercáis las zonas de perímetro donde no hay color, sí puedo limpiar con este tipo de goma. Y luego, por supuesto, en las zonas internas se hará por soplado y con un tipo de brocha de estas japonesas que erosionan nada. Son unos pelos súper suaves. Entonces, quitaremos todo este polvo que hay superficial con esto y luego por un soplado. Con perillas. Generalmente luego se sopla con perillas, ¿no? Entonces, como veis, tiene una cantidad de desgarros, de faltas de soporte. Entonces, todos los tratamientos que se realicen en esta obra serán en seco, con materiales que se funden, adhesivos que se funden por calor. Nunca llevarán nada aguoso ni ningún tipo de líquido. Para saber esto, hemos hecho antes unos análisis de pigmentos en los que hemos visto que la técnica es WASH y que se va con cualquier proceso húmedo que demos. Con lo cual, siempre nos hacemos la analítica previa para saber qué tratamiento, qué diagnóstico le vamos a dar. Y esto, por supuesto, tiene que ser todo el tratamiento en seco. No puede ver el agua ni la humedad por ningún lado. O sea, todos los adhesivos, todas las limpiezas tienen que ser mecánicas y en seco. Esta es una obra complicada y posiblemente luego tendremos que reforzarla por detrás con un papel japonés y un adhesivo que se active por calor. Y también se le va a hacer una desadificación porque ya hicimos pruebas de pH del soporte y el papel está muy ácido. ¿Qué significa? Que al estar muy ácido se nos va a ir descomponiendo. Vamos a hacer una hidrólisis ácida y se descompondrá. Entonces, le daremos un tratamiento pulverizado de desadificador, que es un óxido de magnesio, y se dará por el reverso. Una vez que ya tengamos la limpieza hecha, la unión de todo, la desgarro, un injerto que haremos aquí en papel y como último se dará una desadificación por pulverización y un montaje en carpeta de passepartout con un cartón neutro para que nunca se pueda manipular, poner los dedos en la obra. Siempre se manipule con esa carpeta de conservación. Y esa carpeta la montaremos en un encapsulado, que es esta máquina, que lo que nos hace es que nos sella un plástico que es un milagre, es un terrestarato. Para luego, una vez que la obra esté montada en su carpeta de conservación, vaya metida aquí. Esto lo aísla de todo, del polvo, de la temperatura, de la humedad, de contaminantes, de todo. Y a la hora de su manipulación tú puedes tocar esto, nunca vas a tocar esa obra. Este cartón está muy deformado, se le nota ahí que se abomba, no sé si lo podéis ver por el lateral. Entonces, a esta obra que en realidad, veis cómo está el cartón, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es intentar quitarle esta deformación, pero dándole un mínimo de humedad a su trasera, ¿no? Y luego meterlo en presión en la prensa. ¿Qué pasa? Que si nosotros lo metemos en la prensa, tal y como está, lo único que hacemos es partir. Y luego también vemos que aquí hay superficies en relieve, porque es un colasso, ¿no? Entonces, para eso nosotros tenemos, primero le ponemos esto, que es una protección, para que no haya ningún problema en los colores. Esto es un papel secante de algodón 100%, y aquí tenemos una espuma totalmente neutra, que esto lo que nos va a hacer, cuando nosotros pongamos la presión, es que nos presione, pero que no nos rompa los niveles que tiene. Entonces, no nos aplaste demasiado la obra. Esto vamos a darle la vuelta con el sándwich, vamos a ponerle el... Vamos a darle... Coge este secante de abajo. ¿Vamos? Y esto, que no es un gran formato, cuando tenemos un gran formato ya nos enteramos. Vamos a darle un poco de humedad a este secante de algodón, para ponerle un mínimo de humedad en esta parte trasera, y que nos ayude a que la obra se relaje con la presión dentro de la prensa. Vamos a darle a mí mismo, ¿no? Dispara. Le damos una humedadación mínima. Una mezclación mínima al papel secante, el papel secante del algodón. Esto lo ponemos sobre la obra. Lo ponemos en los tableros y ya lo metemos en prensa. Esto, al final de la mañana, vamos mirando cómo se está corrigiendo la deformación, lo dejamos hasta mañana, mañana volvemos a mirar. Todas las eliminaciones de deformaciones son leves y a lo largo del tiempo. Tú no puedes conseguir quitar unas rugas de hoy en cinco minutos. Se empieza hoy con una humedadación pequeña, mañana vemos cómo va corrigiéndose, hasta que al final lleguemos a un secado y a una planitud total. Como veis, encima de la mesa, todo tiene su informe de conservación, de tratamiento, qué es el daño que tiene y qué análisis se le han hecho previos y qué tratamiento se le van a hacer. Hay que tener en cuenta que en este laboratorio se hacen interreduciones mínimas, porque es un laboratorio bien dotado pero pequeño. Entonces, cuando viene en algún formato, pues hay que quitar casi todo y dedicarse solamente eso. Ahora mismo, como veníais vosotros, hemos puesto varias obras para que podáis ver todas las posibilidades que da este laboratorio. Esta es una obra también de un artista que hizo una exposición aquí en la Casa Natal hace un año. Y bueno, pues es un acrílico sobre lienzo, sobre tela, un cuadro, pero tiene una serie de deformaciones aquí, ¿no? Estáis viendo que tiene una... La tela es muy fina, entonces pues está muy descensado, se le marca también todo el bastidor de detrás, aquí tiene un impacto. Entonces, esta obra, luego la pondremos sobre las dos mesas que las podemos juntar y haremos también un tratamiento parecido con mezcación de secantes por el reverso. Ponemos por el reverso de la obra el secante con una tabla de abajo y por aquí arriba volvemos a poner un secante, pero seco ya y con peso en mesa y en horizontal, iremos quitando esas deformaciones que tiene, ¿no? No emplearemos planchas ni cosas de esas, sino todo con mucha relajación de que los materiales se hidraten y vuelvan a su postura original, ¿no? Porque la tela y el papel, todo más o menos es textil, son fibras naturales y todo tiene su proceso de hidratación. Pensamos que tenía un ataque de insectos silófagos, lo que sabemos que es la carcoma de la madera, ¿no? Entonces se le ha hecho una revisión y se han detectado una serie de orificios y entonces lo que le hemos hecho es un tratamiento con el anticarcoma normal de siempre, que es el silamón y lo que hacemos es localizar los orificios de entrada y salida de los insectos y nada, es inyectarle, ¿no? Le inyectamos el producto, que para esto hay que ponerse la azúcar, es el tóxico, esto pues nada, pues vamos con una geringuilla y vamos entonces metiéndole por todos los orificios, pues este producto, que lo que me hace además, esto está compuesto de permetrina, ¿no? Lo que me hace además es que me envenena la madera, entonces si hubiera otro ataque de este tipo de insectos, al morder la madera se quedaría envenenado. No solamente estoy matando el huevo, el insecto, sino los posibles que venga, ¿no? La posible contaminación que pueda haber. Entonces, como veis, hemos puesto también el aspirador este, porque al no tener un taller cerrado, pues tenemos este aspirador, bueno, que nos regenera el aire, que tiene una serie de filtros y siempre que trabajemos con cosas tóxicas hay que tener toda la... Estamos haciendo distintas formas de sacarlo sin romperlo. Teniendo en cuenta, le hemos hecho pruebas de solubilidad y es una obra que está hecha a plumilla, con lo cual es un poquito soluble la tinta. Entonces, estamos con un lápiz de vapor, que lo que nos hace es dar un vapor seco y caliente, puedo graduarle la temperatura al vapor y entonces por medio del vapor vamos levantando con ayuda de una espátula y como veis ya tenemos media esquina levantada. Esto también es una cosa que se está haciendo ahora mucho en restauración, que son los geles rígidos de un profesor italiano que se llama Cremonesi. Son unos geles hechos con una alga que se llama Agar-Agar y son totalmente neutros y este gel lo que nos hace es que nos humecta, pero no nos moja. Encima, dependiendo de la cola de adhesión, yo puedo en este gel incluir una serie de disolventes o materiales que a mí me interesen. Y estos geles, pues la verdad que funcionan muy bien y es como de lo último que se está haciendo en restauración, la aplicación de geles, que sirve para levantar, eliminar cola y limpieza.